No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Fé, baila, agua pa' la seca, todo el mundo en pandilla en la discoteca Fé, baila, agua pa' la seca, todo el mundo en pandilla en la discoteca Fé, baila, agua pa' la seca, todo el mundo en pandilla en la discoteca Fé, baila, agua pa' la seca, todo el mundo en pandilla en la discoteca Fé, baila, agua pa' la seca, todo el mundo en pandilla en la discoteca Fé, baila, agua pa' la seca, todo el mundo en joven Fé, baila, agua pa' la seca, todo el mundo en pandilla en la discoteca ¡Suscríbete al canal!